En medicina la tendencia es buscar la mínima invasión del cuerpo, de ahí que el especialista debe agotar el último recurso antes de operar. La cirugía eleva costos y riesgos por la hospitalización. Un día de terapia intensiva cuesta entre 50 mil y 80 mil pesos al día. La tecnología de hoy permite técnicas como la criohablación para quemar tumores de cáncer en órganos delicados como hígado, próstata, riñón o pulmones, pero no son muy aceptadas por los médicos en México, aun cuando son de mínima invasión, donde el paciente no sangra, no se infecta, regresa el siguiente día a su casa y es de pronta recuperación. En el sector público la criohablación se aplica cada vez más. Cada sesión de criohablación le cuesta al sector salud 200 mil pesos, pero termina siendo más costo efectiva. Con evitarse cuatro o cinco días de terapia intensiva se compensa el gasto. El problema en el sector privado es que muchos médicos podrían tener incentivos para operar. Ganan más dinero con la cirugía.